Kirby Mass Attack para el Nintendo DS publicado el 19 de septiembre del 2011 La historia de este juego es simple, un día Kirby fue a las islas Popopo a explorar, se quedó dormido y en eso un brujo llamado Necrodeus atacó a Kirby con su cetro mágico, lo dividió en 10 copias de la bola rosa El mago desapareció en 9 de los Kirby's y el que quedó debe adentrarse a las profundas partes de la isla para encontrar a sus 9 partes perdidas, recobrar toda su fuerza y destruir a Necrodeus Al igual que en Kirby Canvas Cores, el jugador no controla los Kirby's con botones, packs direccionales o cosas de esas En vez de eso solo se usará el Stylus, o sea el lapicito que sirve para la pantalla táctil del 10, o sea ya deben de saberlo ¿no? El modo de juego se basa en controlar hasta 10 Kirby's usando la pantalla táctil al mismo tiempo Comenzarás con un Kirby nada más En la pantalla de arriba tienes un contador de frutas, cuando comas suficientes frutas otro Kirby aparecerá Para que los Kirby's ataquen basta con que des repetidos toques sobre un enemigo y las bolas rosas acabarán con él Hay enemigos fuertes, por lo que si uno de los Kirby's es el estimado, este se teñirá de color azul Si recibe otro golpe, se hará color gris, y corres el riesgo de perderlo si dejas que salga de la pantalla Para curar las heridas de los Kirby's, a la mitad de los niveles hay un aro de recuperación, donde al pasar por él, los Kirby's salen como nuevos En lo personal me aparece un muy excelente juego, cambiando un poco la mecánica típica de los juegos de plataforma A pesar de que las áreas son un poco largas, su interesante historia, hermosa música, asombroso diseño de niveles y gameplay único Lo hacen un juego que vale la pena cruzar completo Además de que es divertido ver como los 10 fragmentos de Kirby trabajan en equipo Si eres fan de la bola rosa, este juego de seguro te encantará Ahora, si de plano amas a Kirby con toda tu alma, de seguro te causará orgasmos, nintenderos y brincarás de emoción Con el simple hecho de escuchar que es un juego de Kirby Como alguien que tuve que ver hoy Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo Villimas ¡Gracias!